Si en mi mente hayas sentido algún motivo Tan especial para hacer una canción Eres tú que ha grito abierto lo digo Y si no dudas pregúntale al corazón Si en mi mente hayas sentido algún motivo Tan especial para hacer una canción Eres tú que ha grito abierto lo digo Y si no dudas pregúntale al corazón ¿Cómo lo voy a decir? ¿Qué me gusta? Diga cuando yo vire Mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor ¿Cómo no voy a decir? ¿Qué me gusta? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quieres estar? Da una audiencia a mi ser enamorado Siempre en mi brazo tiene todo el que me enseñaba Hoy una audiencia cruzada en mi camino Tu tamborita de figura cultural Un juvenil de mejillas sonrobadas Y le castigo una carita angelical Hoy una audiencia cruzada en mi camino Tu tamborita de figura cultural Un juvenil de mejillas sonrobadas Y le castigo una carita angelical ¿Cómo no voy a decir? ¿Cómo no voy a decir que me gusta? ¿Cómo no voy a decir que al centro de admiración? ¿Cómo no voy a decir que al centro de admiración? Quienes en mi brazo Quienes dolby ni soñar Quienes en mi brazo Quienes dolby ni soñar I love you baby, you love me baby Can't you love me, come on me baby, I like you baby I love you, I love you, I love you, I love you, I love you ¿Dónde está mi corillo de Jensé?